hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 364 este es un episodio del podcast que está muy enfocado hacia la parte de self hosted hacia la parte de el alojamiento de la independencia de la soberanía digital de que nosotros seamos los dueños de nuestro propio destino y es que como bien sabes pues bueno recientemente he inaugurado un nuevo proyecto que es este de self hosted en el que te voy contando cómo puedes levantar tus propios servicios para conseguir adquirir ser completamente independiente de forma digital es decir que seas tú el que gobiernes tu propio destino digital o que por lo menos decidas qué es lo que quieres dejar en manos de terceros y qué es lo que quieres llevar tú por tu propio interés evidentemente esto lo estoy llevando a rajatabla conmigo mismo quiero decir que muchos de los servicios que te estoy contando es porque o bien los he probado y los he estado utilizando durante algún tiempo o bien porque actualmente han formado parte de oan quiero decir se han llegado a convertir parte de mi stack tecnológico parte de esas herramientas de esos servicios que los tengo alojados en un vps y que me están dando servicio a mí mismo o que están dando servicio a una parte importante de lo que es el proyecto atarea punto es porque básicamente como te darás cuenta en los próximos episodios del podcast y como te darás cuenta en todo lo referente a ser host y mucho de lo que te cuento aquí está relacionado con todo lo que es el proyecto atareado punto es quiere decir que muchos de los servicios que te cuento muchos de las aplicaciones muchas de las herramientas que te cuento pues básicamente van enfocadas a o bien crear más contenido o bien mantener todo ese contenido en funcionamiento así poco a poco he ido migrando algunas herramientas que anteriormente estaba utilizando herramientas de tercero y que actualmente pues han pasado a que sea yo el que las controle al que sea yo el que es como te digo haga yo el mantenimiento como que yo me preocupe de que todo este esté funcionando y por qué bueno aquí intervienen muchas razones y son razones que te contaré un poquito más adelante pero básicamente en el episodio de hoy te voy a hablar sobre dos o tres servicios dos o tres servicios que recientemente bueno recientemente no tan recientemente pero vaya durante este último año pues han pasado a que sea yo las que los gobierne que sea yo los que los mantenga que sea yo los que los hospede bueno realmente no soy yo como ya te puedes imaginar realmente están hospedados en un vps porque todos estos los tengo hospedados en un vps pero sí que están controlando pues otras herramientas otros servicios porque lo hago así bueno lo cierto es que podría o en algún momento podría plantearme la opción de tenerlos en una raspberry a lo mejor por ejemplo uno de los dos servicios que te contaré un poco más adelante sí que podría estar en una raspberry el otro no el otro por necesidad tiene que estar en un vps porque debe de estar siempre disponible debe estar siempre disponible para que bueno para obtener por lo menos lo que te voy a contar y de qué servicios te voy a hablar pues básicamente te voy a hablar de dos servicios que actualmente pues le dan soporte al proyecto atareado punto es al final la parte central del proyecto de atareado punto es es básicamente la página web la página web atareado punto es es un poco el corazón el órgano en el que se apoyan el resto de herramientas en el que se apoya youtube en el que se apoya bueno no es que youtube se apoye en atareado punto es pero sí que los vídeos se apoyan en el material que se encuentra en atareado punto es y de la misma manera pues la parte de los podcast la parte de los podcast sucede exactamente lo mismo si puedes escuchar el podcast en cualquier otra plataforma pero independientemente de esto tienes que recurrir o deberías de recurrir por lo menos a las notas del podcast que se encuentran en atareado punto es no solamente esto también el código el código que puedes encontrar tanto en github como en gitlab pues hace referencia básicamente a documentación que también puedes encontrar o que debes de encontrar en atareado punto es y si no la encuentra me lo dices que rápidamente me lo soluciono como ves al final todo confluye y es el objetivo principal que todo confluye en atareado punto es y si no la encuentra me lo dices que rápidamente me lo soluciono atareado punto es con lo cual que caiga atareado punto es para mí es un verdadero problema y es un problema relativamente importante porque le dejo de dar soporte al resto de patas del proyecto atareado punto es así que cómo puedo solucionar esto o cómo puedes solucionar tú este tipo de este tipo de problemas cómo puedes estar seguro de que tu proyecto está funcionando y no solamente que tu proyecto está funcionando sino además poder recibir feedback de el funcionamiento de tu proyecto para esto actualmente estoy utilizando dos herramientas fundamentales que más o menos te vengo introduciendo desde el principio del podcast una que es plausible y la otra que es uptime kuma que básicamente se dedica a controlar que la página web esté levantada mientras que plausible se dedica a pues un poco saber las visitas que hay de dónde vienen las visitas en fin lo que normalmente hace google pues en este caso lo he delegado completamente en plausible y plausible es una herramienta que tengo yo hospedada es decir que tus datos no los tiene nadie más que los tengo yo bueno tus datos tus datos anonimizados no sé exactamente ni tu ip ni nada de nada lo único que conozco es pues que alguien ha venido de google y ha visitado determinadas páginas pero evidentemente ni sé la ip ni me interesa porque éste no es el objetivo lo primero y principal que te puedes preguntar es para qué quiero por ejemplo uptime kuma y qué es exactamente uptime kuma bueno pues hay tan uptime kuma no es más ni menos que una herramienta que te permite conocer que te permite básicamente saber si una página web bueno un servidor está levantado o no está levantado actualmente yo creo que estoy gestionando como unas cinco páginas web o seis páginas web con lo cual estar al tanto o conocer que estas páginas estaban funcionando pues para mí como te puedes imaginar es algo que es fundamental y es verdaderamente fundamental no es que sea algo que me que no me preocupe todo lo contrario sobre todo lo referente a atareado punto es no tener atareado punto es para mí es un verdadero infierno como ya te ya te he dicho anteriormente entonces esto lo tengo solucionado a través de uptime kuma cierto es que seguro que me vas a decir que existen determinados servicios servicios todos ellos gratuitos que podrían hacerme lo mismo sí efectivamente te voy a dar toda la razón y aquí es donde nuevo entra lo que te vengo diciendo sobre lo que se refiere a la independencia tecnológica a la soberanía a la soberanía digital si lo podría tener delegado lo podría estar monitorizando desde cualquier otro servicio pero esto es lo mejor esto es lo más óptimo siendo una parte tan importante para mí como es el proyecto atareado punto es vale la pena que esté delegado en un tercero pues yo creo que no sinceramente sinceramente creo que no creo que esto lo tengo que tener yo controlado así que para solucionar este problema pues como te digo he instalado uptime kuma en un servidor donde tengo como te he dicho anteriormente monitorizados cinco o seis páginas web esto me permite pues hacer diferentes configuraciones bastante interesantes por ejemplo me permite establecer el tipo de monitor donde puede ser un monitor de tipo http del tipo tcp port del tipo ping del tipo dns incluso https con palabra clave del tipo push en fin son distintas opciones igualmente también me permite utilizar distintos métodos con un método get post post perdón put patch delete get options y de la misma manera me permite configurar el intervalo del latido es decir cada cuánto quiero saber si mi servicio está levantado y además no solamente esto puedo establecer un número máximo de reintentos antes de decir que el servicio se marque como caído y que me envíe una notificación lo cual es relativamente mejor dicho más que relativamente es muy importante creo que es muy importante estar informado y sobre todo estar informado antes que los demás de que el servicio está caído como te digo un servicio relativamente sencillo de implementar es una herramienta que creo recordar que está implementada en go creo en no no me hagas mucho caso porque porque ahora mismo no lo tengo muy claro es muy fácil o sea es muy sencilla no tiene ningún tipo de complejidad en las opciones básicamente ya te las he dicho te he dicho todas las opciones que tiene esta herramienta y levantarla en un servidor pues es tan sencillo como vaya un contenedor docker y luego si lo vas a instalar detrás de un proxy como te recomiendo que hagas pues seleccionar uno de los que ya te he contado en sell hosted o bien seleccionar traffic o bien si quieres decandarte por caddy pues caddy y con esto en poco poco lo tendrías levantado creo recordar que en los github en mi github en sell hosted ya lo tengo preparado para poner en marcha así que hacerlo va a ser relativamente sencillo y muy pero que muy fácil de esta manera si tienes tu propia página web si tienes varias páginas web las tuyas o las de tu empresa o lo que sea levantarte una herramienta como puede ser apta incuma es súper súper sencillo en este caso como te decía anteriormente lo puedes levantar tanto en una raspberry como lo puedes levantar en un cualquier otro servidor quiero decir lo puedes levantar en un vps yo por comodidad vps pero tú lo puedes hacer como quieras porque aquí no es tan vital que apta incuma esté funcionando quiero decir que al final lo único que te está haciendo es monitorizar si apta incuma por las circunstancias que sean pues te quedas sin suministro eléctrico o te quedas sin conectividad en la red pues no pasa nada vas a estar unas horas o unos minutos sin saber si tu servicio está levantado y simplemente tienes que ponerle una vela a la virgen para que esté levantado y ya está y con esto lo tendrías relativamente solucionado el otro servicio el otro servicio del que te quiero hablar es plausible para mí es muy importante tener feedback tener información tener saber exactamente qué es lo que tú quieres ver en atareado.es de qué es lo que te gustaría que hiciera los próximos los próximos tutoriales qué es lo que te gusta más que si te está gustando el tutorial de python si esto del reto de python te parece interesante si lo de ser host es interesante todo este tipo de cosas pues para mí son fundamentales porque en función de lo que tú me vayas diciendo pues yo voy reorientando atareado.es en un sentido o hacia otro por ejemplo tras la aceptación brutal del reto python pues me ha hecho replantearme un nuevo proyecto adicional para complementar el reto python que ya te contaré más adelante pero son estos pequeños detalles los que me ayudan a mí y los que me permiten saber exactamente cómo tengo que orientar el proyecto qué es lo que sucede pues lo que sucede es lo de siempre que normalmente pues no damos suficiente feedback sobre cómo van las cosas es decir si algo no te gusta seguro seguro que lo vas a decir pero las cosas que te gustan las cosas que vaya que te llaman la atención las cosas que te importan pues no siempre tenemos el detalle de decirlo pues no siempre decimos oye esto es fantástico esto me gusta muchísimo este producto este plato esto que has hecho es súper increíble normalmente no lo hacemos y es una lástima de hecho y como anécdota decirte que en estos últimos tiempos pues me he acostumbrado a que siempre que voy a un restaurante a comer fuera pues me estoy habituando a que cuando algo me gusta decirlo igual que hago con esto igual que hago con el tema de la comida estoy intentando trasladar trasladarlo al resto de vaya al resto de ámbitos personales que tengo es decir cuando algo me gusta cuando algo funciona bien cuando algo es realmente llamativo lo digo lo manifiesto porque me sucede igual que te puede suceder a ti que necesito ese feedback necesito ese ese esa información igual que la necesito me he dado cuenta que yo soy el primero que no la da con lo cual también me estoy preocupando de por lo menos siempre que soy consciente darla la cuestión es que en el caso de las páginas web en el caso de los servicios en el caso de en concreto el proyecto atareado.es no siempre o no es tan imprescindible que tú me des información o por decirlo de otra manera para mí es fundamental es decir para mí que tú me digas si esto te gusta o esto no te gusta es primordial sin embargo como te digo no siempre estamos por la labor de darlo y en esto pues hay herramientas como puede ser google analytics que te permiten saber exactamente pues la gente que visita tu página web me refiero a cantidad de dónde vienen a dónde van y no solamente esto qué páginas visitan y cuánto tiempo están en cada página hasta la fecha bueno hasta la fecha hasta hace pues no te sé decir exactamente en plazo pero vaya el año pasado ya cambié dejé atrás google analytics y pasé a plausible plausible es un servicio que está alojado en un vps mío es un servicio que es auto alojado que lo tengo yo y yo soy el único que tiene esa información evidentemente toda esa información está completamente anonimizada yo no sé dónde vas qué es lo que visitas o sea me refiero dónde vas tú y qué es lo que visitas tú yo lo único que quiero saber y es por esto por lo que tengo instalado este servicio es de dónde vienes y qué es lo que a ti te interesa en base a esto yo es donde reoriento el vaya mis publicaciones a mí otros aspectos me importan realmente poco quiero decir ni me importa tus aficiones ni me importa si eres alto o bajo si eres flaco o gordo todo este tipo de cosas pues al final me dan absolutamente lo mismo igual que esta cualquier otra que te puedas imaginar pero sí que necesito feedback y como te digo plausible me lo da y me lo da de una manera relativamente sencilla bueno relativamente no muy sencilla y esta es otra de las grandes ventajas que para mí por lo menos tiene plausible frente a google analytics porque google analytics te da tanta información te da tantos datos que al final te pierdes o por lo menos yo me perdía no sabía exactamente por dónde íbamos no sabía exactamente si en fin no sabía manejarlo porque realmente yo no necesito tanto como te ofrece google analytics necesito exactamente lo que te venido diciendo anteriormente cuatro cosas pues las localizaciones pues un poco de dónde vienen de las visitas a la página web si vienen más de escritorio vienen de móvil las páginas más visitadas en fin todo este tipo de información todo este tipo de información que realmente es la que a mí me interesa me interesa para lo que te he dicho anteriormente vaya para reorientar este servicio este servicio es muy interesante porque no solamente te permite monitorizar una página web te permite monitorizar varias páginas web yo como te digo actualmente única y exclusivamente la tengo circunscrita a atareado punto es que es donde realmente me interesa tener información en el resto de páginas pues la verdad es que no te sé decir exactamente qué servicios estoy utilizando porque no los miro no los miro y esta es otra de las razones por las que en su momento migré de google analytics a plausible porque realmente lo que a mí me interesa se queda resumido prácticamente en una vista no necesito mucho más sí pues hombre me gustaría tener información de más tiempo pero esto perfectamente me lo ofrece plausible igualmente que me ofrece esto también me ofrece pues información de detalles más importantes como por ejemplo del buscador de dónde se vienen o de dónde llegan más visitas pues saber en ese caso cuáles son por ejemplo los términos de búsqueda o cuáles son las páginas más buscadas o más visitadas mejor dicho o cuáles son los dispositivos con lo que se utilizan básicamente te permite entrar en mucho más detalle te permite tener mucha más información pero más información tal y como te lo estoy contando por ejemplo te permite saber pues el número de visitas que has tenido de google en los últimos siete días por decirte alguna cosa en fin que como ves te da una solución relativamente fácil para resolver todo el problema de el feedback todo el feedback que no me llega de una manera directa pues lo tengo de manera indirecta a través de plausible de una forma muy sencilla luego otra cuestión y además me la planteó en su momento ángel de juic que era el tema de si las visitas al utilizar plausible iban a aumentar en el sentido de que hay mucha gente que utiliza herramientas para filtrar google analytics por lo cierto es que me he dado cuenta que o bien también filtran plausible también filtran el script de plausible cosa que me extraña o bien el script de google analytics es capaz de saltarse los filtros es capaz de evitar todos esos filtros con lo cual no sé la verdad es que estoy bastante perplejo más o menos la cantidad de visitas en un momento determinado en el que tenía ambos servicios funcionando en paralelo tanto plausible como google analytics eran más o menos similares pues a lo mejor una era 50 arriba de otra pero no era un porcentaje exagerado así que no sé exactamente el tema de los bloqueadores hasta dónde llegan pero sí que te puedo decir que plausible es una herramienta muy interesante que te va a permitir tener todo el gobierno y todo el control sobre los datos que los datos están completamente anonimizados y que bueno pues además como ventaja extraordinaria pues te evitas el cartelito de las cookies que no vas a necesitar ponerlo dado que los datos los guardas única y exclusivamente tú dicho esto respecto a la instalación la instalación de plausible es tan absolutamente fácil y cómoda de hacer como la de aptam y vaya no te sé decir ahora mismo si la puedes encontrar en los repositorios de self hosted pero si no la puedes encontrar ya no te vaya no no yo te diría que en una semana o en un par de semanas los vas a tener disponible porque voy actualizando el repositorio tan rápido como pueda y poco más que decirte en fin te he traído dos herramientas dos herramientas que te espero que te gusten espero que te sean interesantes sobre todo si tienes una página web o varias páginas web tienes dos servicios con los que por un lado monitorizar que estén levantados que estén en funcionamiento y por otro lado tener la posibilidad de monitorizar las visitas para recibir ese feedback ese feedback que es oro puro y poder reorientar pues lo que estás haciendo y poco más que decirte espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes te agradecería una valoración ya sea en ibox o en apple podcast recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con linux y en este caso con plausible y uptime kuma mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes